Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google, horóscopo trabajador Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana Te sientes decepcionado por ciertos resultados en el trabajo Pero tendrás que dejar ir no solamente tu sensación, sino todo lo que envuelve a esta situación No hay tiempo para dedicarse a esto, no te sobra la energía ni los recursos como para insistir en algo que para todos ya está superado Además que te estarías perdiendo una tremenda oportunidad que está por venir Tus superiores están preparando algo, no te lo dicen aún Pero mantente libre y disponible para lo que viene Búscanos en Google, horóscopo novios Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que hay esta semana en el amor para los nativos de Leo que tienen pareja, novios, enamorados, esposos Pónganle punto final a la inercia que puede terminar con vuestra relación sentimental Seguir sin hacer nada, sin ofrecer nada nuevo, sin ningún esfuerzo adicional que saque a la relación del marasmo Es condenarla a la muerte Si eres hombre, vives pensando en éxitos pasados En situaciones que antes fueron buenas y que ahora ya no lo son tanto Y te quedas ahí regodeándote en estas memorias que no tienen aplicación alguna en tu realidad actual En tu presente en este momento Tu pareja te espera, pero no por mucho tiempo Así que reacciona antes de que tengas que llorar su pérdida Si eres mujer, eres consciente de el gran potencial que hay entre tu pareja y tú Pero a veces se dejan vencer por el aburrimiento Por ese errado creer de que uno ya tiene tan segura a la otra persona de que no es necesario hacer más nada Graso error Antes de que aparezca alguien que a tu pareja le mueva el piso Que hay esta semana en el amor para los nativos de Leo que están solos, solteros, sin pareja Tienes que dejar de luchar incluso contigo mismo en cuanto al amor No te impongas nada A nadie le tienes que demostrar absolutamente nada Vive tu vida como tú la quieras vivir Incluso en soledad si así te place Porque cuando actúes bajo tus propias reglas Recién verás cara a cara la felicidad Si eres hombre, has sido prudente hasta ahora Y no has llegado a una situación de conflicto Con quienes te quieren imponer agendas, posturas, visiones Haciendo todo bajo tus términos Llegarás más fácil, más rápido y más seguro Si eres mujer, todo ha sido dispuesto ya para ti De tal suerte que no es preciso hacer caso a consejos estrambóticos Opiniones antojadizas Y historias que a otros les funcionaron pero a ti no El amor ya es tuyo Solo resta esperar Búscanos en Google Horóscopo dinero Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti, Leo Situaciones sorpresivas podrían cambiar todos tus planes en las finanzas Esta vez haz sin hacer Lucha sin luchar Gana sin oponerte Suena extraño Pero hay mucho de sabiduría detrás de esto Porque hay fuerzas tan grandes Que el solo intentar oponerse a ellas Termina por golpearte Y ahora estás en una situación de relativa fragilidad En la que es mejor fluir con la corriente Porque en esta situación pueden aparecer ganancias marginales Quizá no previstas inicialmente Pero igualmente bienvenidas Se uno con el entorno Súmate a él Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento No te has suscrito al canal No te has suscrito al canal No te has suscrito al canal No te has suscrito al canal